Yo que era un hombre juicioso, no me gustaba el trago, ahora tomo demasiado, por una pena de amor. Yo que era un hombre juicioso, no me gustaba el trago, ahora tomo demasiado, por una pena de amor. Muchos dicen que el dolor, se calmó poco, está amando, por eso que yo deseara, que el mar se volviera el error. Es mi vida. Música 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 Dame un besito para ver, me lo suplico, mujer. Música Dame un besito para ver, me lo suplico, mujer. Música 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 Música